La tapa de un arqueta que se encontraba suelta sobre la vía ha sido la culpable este jueves de un accidente de tráfico ocurrido a la entrada del puente del río del oro. Un motorista que circulaba en ese momento por la calzada pasaba por encima de dicha tapa perdiendo el control de la motocicleta y cayendo al suelo. Rápidamente han acudido al lugar efectivos de la policía local que han cortado momentáneamente el tráfico. Los socorristas fueron quienes atendieron en primera instancia al conductor que se encontraba tendido en el suelo pero consciente hasta la llegada de la ambulancia que se lo llevó momentos después.